Buenos días Muy buenos días Muchísimas gracias por darnos siempre la oportunidad De poder traer esta información Que tal vez pueda ser de utilidad Para alguna familia o alguna persona Que tenga problemas de consumo de sustancias En su entorno Como familia o como individuo En su vida también Hay un dicho Giovanni que dice Dime con quien andas y te diré quien eres Muchas veces cae este dicho Bien puesto En las situaciones de Cuando querés superarte O cuando querés salir De esta situación de Adicción que puedes pasar Y los grupos de autoayuda Son personas que han pasado Por esta situación Que la han superado Pero que saben que esto es como que Su impulso semanal Para recordarles a no volver a caer Y mantenerse siempre firmes En esa decisión que han tomado Hablanos por favor acerca de Así es Así es Definitivamente Nosotros siempre decimos En el campo de la recuperación Parar de consumir O detener el consumo Por un periodo dado Así es Pues ciertas personas lo logran Correcto Sin ninguna ayuda Pero el desafío siempre es mantenerse Sí Y algo clave para poder mantenerse En recuperación Es integrarse a un grupo de autoayuda Porque también una de las recomendaciones básicas Que se dan Cuando una persona está en el proceso de recuperación Es alejarte de compañeros de consumo Por lo que usted decía Ya dime con quién andas Y te diré quién eres ¿Verdad? Y por la vulnerabilidad que se tiene A la recaída Cuando se está en estos entornos Y con personas que continúan En esta forma de vida en consumo Así que compartir con personas Que ahora están en recuperación Que tienen nuevos hábitos Que tienen una nueva forma de vivir Es clave Y esto es una de las funciones De los grupos de autoayuda Brindan muchas oportunidades Grupos de autoayuda Como alcohólicos anónimos Narcóticos anónimos Hombres de negocios O cualquier otro grupo de autoayuda Que esté constituido Con el objetivo De brindar esperanza Porque algo que se va perdiendo Con mucha frecuencia En el periodo de consumo Y a veces en los muchos intentos fallidos Es la esperanza ¿Verdad? Lo logro por un tiempo Pero luego Siento que siempre vuelvo a lo mismo O sea, ya con un impulso Esto es como cuando te dan un trabajo Vas con el ánimo Le entusiasmo en los primeros días Las primeras semanas El primer mes si es posible Pero ya con el paso del tiempo Como que te bajas el gas Bajas la energía Ya te habituaste tanto De que sentís que es normal Y puedes obviamente Pasar cualquier etapa Pasa lo mismo Con el hecho De las adicciones Muchas personas Cuando están saliendo De esto Y miran que lo han logrado Se sienten tan fuertes Que no se dan cuenta Que son frágiles En otros puntos Que pueden hacerse caer La autosuficiencia Y obviamente Estos son los grupos De autoayuda Que te ayudan A que mantengas Siempre los pies Bien puestos sobre la tierra Pero por qué Ustedes que lo miran De forma muy constante Los humanos somos De que muchas veces No aprendemos a seña De un consejo De un ejemplo Aprendemos a leña O sea Hasta que nos damos Con el golpe Nos damos con la piedra Nos damos cuenta Que nos equivocamos ¿Qué pasa con estas personas Que llegan a los grupos Y aún así Les cuesta superar Esta situación De las adicciones? Bien Como decían En los grupos Lo que hay es La oportunidad Primero De darte cuenta Que Si se puede Hay personas Cuando escuchas Los testimonios De ciertas personas Que han Llegado muchas veces A fondos más profundos Que han Llegado a un deterioro Más grande todavía De su vida Y que aún así Lo han logrado Eso te da la esperanza De que si se puede ¿Verdad? Por otro lado Estás en un entorno En donde te puedes sentir Que perteneces Hay un sentido De identidad Porque hay empatía De parte de los compañeros De los que están ahí De los recuperantes También que están En los grupos ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo Que esto aplica siempre Incluso No solamente En la adicción Que es una Es una enfermedad Un trastorno mental ¿Verdad? Sino también En todos los aspectos Incluso Siempre pongo la comparación Con las enfermedades médicas También ¿No? Que con mucha frecuencia Nos mandan un tratamiento Un antibiótico Por siete días Pero a los tres días Yo ya me siento mejor Me olvidé de tomarme El antibiótico Y luego volvemos médicos Y creemos que no tenemos Que volver a seguirlo tomando Exactamente Ya me dejan cita Para la próxima Pero si yo ya me siento bien Yo ya no voy a la siguiente cita Correcto Autosuficiente Y diga Bueno Ya me mantuve Ya sé lo que tengo que hacer Ya Sé que ya tengo las habilidades Y ya no lo necesito Por eso hablábamos la otra vez De que es importante Recordar que la enfermedad Es crónica Es una enfermedad crónica Y requiere un tratamiento Continuo Y la medicina Del día a día Es participar O uno de los puntos claves Es poder participar En estos grupos de autoayuda Algunos de ellos Pues en caso de A Es todos los días Y otros grupos de autoayuda Que también sesionan Con menor frecuencia Pero es importante Mantenerse activos Para mantenerse Como decimos También en el programa Mente y alerta Ese recordatorio constante De que yo lo necesito De que mi enfermedad Aunque está Ahora Siendo tratada Si yo dejo de tratarla Vuelvo siempre Al mismo patrón de antes Mencionaste una palabra Muy interesante La autosuficiencia Y en las personas Cuando están pasando Un aspecto de Adicción O un proceso de recuperación Hay una línea muy frágil Entre la autosuficiencia El creer que lo puede hacer todo Y la autocomiseración Que es cuando falla Se comienzan ellos A autoherir O sea Yo no puedo Yo no sirvo No funciono De nada me sirve Ir a estos lugares Porque vuelvo a caer Yo siempre voy a ser malo Siempre voy a ser drogadito Siempre voy a ser alcohólico Siempre voy a ser consumidor Comienzan a lastimarse Porque hay una línea tan frágil Entre la autosuficiencia El creer que lo puedo hacer todo Y la autocomiseración Que me comienzo a dañar Así es Los grupos de autoherir Los grupos de autoherir Te permiten el poder Mantener esa línea Con una visión positiva Y darte cuenta Que podés caer Pero te podés levantar Exactamente Creo que es Básicamente el decir Yo por mí mismo Como tengo una enfermedad Yo no puedo Por mí mismo Pero existe un tratamiento Existen herramientas Existe un poder superior Que también es clave En los grupos de recuperación Siempre se aborda El tema del poder superior Como el contacto Consciente con un poder superior Es necesario Así suceden los milagros Saber que yo no puedo Mantenerme por mí mismo Pero existe un grupo De autoayuda Que me va a apoyar Y que mientras yo me mantenga acá Vamos a lograr aquello Hay un lema en el programa Que me gusta mucho Dice Lo que solo no pudimos Juntos lo estamos logrando Las comunidades como tal Yo creo que incluso En las religiones En las iglesias Existen las comunidades Con este objetivo De fortalecernos mutuamente Y sobrellevar aquello Que como individuos solos No sería mucho más difícil Poder salir adelante Es como en el matrimonio Hay una frase bien puesta Y cuando estás con Dios Uno no es dos En el matrimonio Uno más uno es uno más fuerte Así es Porque esto te da la oportunidad De poder superar muchas cosas Y de poder tener una óptica adecuada Para ver lo malo y lo bueno Y lo que tienes que saltar Mi estimado Ivánic ¿Dónde se están ubicados ustedes Para que nuestros amigos Estalientes puedan contactarse Si están pasando por esta situación Y que puedan buscar Estos grupos de autoayuda Que ustedes también Los pueden ubicar ¿Dónde los pueden contactar? Así es Nosotros les podemos orientar Sobre los grupos de autoayuda Siempre trabajamos en esto Y brindando las mejores herramientas Que les puedan servir Para la recuperación Estamos ubicados En la colonia Miguel Bonilla Aquí en Managua De la terminal de ruta 168 y 111 100 metros arriba Nos pueden contactar Al teléfono 2278 0578 O en Facebook también Como Centro de Rehabilitación Cara Siempre ahí Para poder ayudar En la forma en que lo necesitan Muchas gracias Giovanni Me da todo el equipo El Centro de Rehabilitación Cara Siempre un gusto y un placer Porque sabemos que nos están sintonizando Gracias siempre por esa fila de la audiencia Y pues ahí tiene Esa opción Para que usted pueda perfectamente Tener una ayuda Una guía Grupo en el cual Usted pueda dar testimonio Y ejemplos De personas que han podido Superar diferentes adicciones Y que han salido adelante Y logrado El poder llegar A tener una mejor calidad de vida Que mejor que usted Se pueda abocar Al Centro de Rehabilitación Cara Vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Tim T T T T T T T ¡Gracias!